Sí, en el Hospital General laboran más del 30% de mujeres que atienden a los enfermos, a los pacientes, hay enfermeras, hay médicos y el resto del personal administrativo y de operativo que apoyan para que este nosocomio siga funcionando. Sí, estamos de celebración. Este día es un día para celebrar, celebrar qué? El diseño que somos, ¿verdad? La creación hermosa que Dios nos ha hecho y sobre todo en este ámbito laboral estamos muy contentas porque tenemos la oportunidad de desarrollar habilidades, destrezas, poder servir a nuestra comunidad a través de las profesiones que cada una ejercemos. En el Hospital General nos... El 8 de marzo del 2022 se celebra en todo el mundo el Día Inca Nacional de la Mujer. Todo el personal del Hospital General de Nuevo Laredo, extendemos un saludo y reconocimiento a todas las mujeres trabajadoras de nuestra institución de salud y junto con nuestro reconocimiento por su contribución y compromiso en cada una de las actividades que aquí se realizan. Siempre hablaremos de lo valiosas que son en una comunidad que cada día reconoce su especial participación para el desarrollo de nuestra sociedad. Por un México donde hombres y mujeres vivan en equidad, un ambiente libre de violencia y sin miedo y con un ambiente laboral donde cada persona crezca y se desarrolle sin discriminaciones. Gracias por ver el video. Gracias.